¿Qué tal EasyTekers? ¿Cuánto tiempo sin hacer un vídeo de estos? Así, en el coche En vertical ¿Por qué es en vertical? Sois muchos los que criticáis los vídeos en vertical y me da igual Quiero decirlo en vertical porque este vídeo es para que lo veáis a pantalla completa en vuestro móvil, ¿por qué? Porque lo que yo voy a hacer lo voy a hacer en el móvil Así es que lo que me interesa es que vosotros lo veáis bien Que no os perdáis detalle ¿Por qué? Porque este manual es interesante Es muy interesante ¿Cómo recuperar mensajes borrados en WhatsApp? Si esto te interesa quédate, no pierdas nota porque empezamos Bueno, pues vamos al tema. Imaginaos que estáis en WhatsApp y por algún motivo extraño, pues este chat o este o este, cualquiera de ellos imaginaos que se os borra por accidente ¿Vale? o bien o bien que también os puede pasar pues estáis aquí por ejemplo y ha pasado esto, ¿vale? Pues si os fijáis aquí hay un montón de mensajes que han sido eliminados, ¿vale? En este caso este segundo supuesto que os estoy contando solamente los podéis recuperar si tenéis la suerte de que esto ha pasado en unas franjas horarias específicas ¿Vale? Porque ¿Cómo os voy a explicar que podéis recuperar todos los mensajes borrados? ¿Vale? Es muy sencillo WhatsApp tiene una función muy, muy, muy interesante y la podéis encontrar aquí en chats ¿Vale? Esto deberíais todos de tenerlo configurado configurado y bien configurado quiero decir porque en muchos casos no somos conscientes de que WhatsApp tiene a buen recaudo todos nuestros mensajes nosotros tenemos que saber usarlo, ¿vale? Pero los tiene a buen recaudo Si os venís aquí a esta opción aquí estáis viendo que mi copia de WhatsApp ocupa 7 gigas ¿Vale? Pero esto es algo escandaloso Normalmente hay que tener un poquito más vacío ¿Vale? Hay aplicaciones que te ayudan a mantener esto vacío pero yo no las uso Última copia en local ¿Vale? A las 2 de la mañana y última copia en drive a las 3 y 10 de la mañana ¿Esto qué significa? Mensajes que hayan sido borrados por alguien los podéis recuperar siempre y cuando los tengáis en la copia de seguridad que habéis creado aquí ¿Vale? Si, por ejemplo han mandado los mensajes en mi caso las copias de seguridad tengo de madrugada Si alguien ha mandado un mensaje por la noche de ayer y lo ha borrado esta mañana pues yo restauro mi copia de seguridad y puedo ver esos mensajes ¿Por qué? Porque los ha borrado después Si yo restaurando mi copia podría obtener esos mensajes ¿Vale? Esto es una cosa pero es que además si habéis perdido si habéis borrado conversaciones si habéis borrado el histórico con algún contacto hueso de Whatsapp restaurando estas copias podréis volver a obtener todo el histórico de conversaciones perdón no de configuraciones de conversaciones que tengas con esas personas ¿Vale? Tenéis dos formas como os decía la podéis tener en local que ahora os enseñaré dónde se guardan ¿Vale? Porque a la hora de cambiar de móvil o de todas estas historias es interesante muchas veces guardar estos ficheros ¿Vale? Ahora si tenéis activa la de Drive incluso os diría que sería innecesario tener la copia la copia en local salvo que tengáis una tarifa de datos muy limitada ¿Vale? Yo en este caso por ejemplo con 7 gigas y medio lo hago en casa con wifi y no tengo ningún problema lo podría hacer también con datos pero bueno en este caso prefiero hacerlo con la wifi de casa y no tengo ningún problema ¿Vale? La última copia la hice hace muy poquito porque tenía una ROM del OnePlus 6 que no me estaba convenciendo y he vuelto al stock ¿Vale? Estoy otra vez con oxígeno esperando esperando a que den la noticia de que actualizan ya de una puñetera vez a Android 11 Bueno el caso es que restauré y fue dejarlo tardó su ratito ¿No? pero se descargó sus 7 gigas y medio y la última copia de seguridad que yo había hecho de mi WhatsApp antes de formatearlo ¿Vale? ¿Cuál fue el proceso? Yo sabía que iba a borrar WhatsApp hice todo lo que tenía que hacer quité internet marqué que hice una copia de seguridad y luego me di cuenta que para subirla a Drive necesitaba internet así es que volví a darle internet le volví a dar la copia de seguridad y me subió mi copia a Google Drive ¿Vale? Automáticamente cuando vi que había terminado la copia le di a parar otra vez los datos para que no pudiera volver a recibir ni un solo WhatsApp más y desinstalar la aplicación una vez desinstalada formaté el teléfono instalé el nuevo y nada más o sea el nuevo sistema operativo nada más instalar WhatsApp en el nuevo sistema operativo apareció el sincronizador con la nube y todos mis mis chats todos mis grupos todo 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 ahí disponible fotos, vídeos todo 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 porque si os fijáis yo tengo aquí marcada la opción de incluir vídeos 5,4 gigas ahí es nada ¿Vale? por lo tanto la mejor forma de recuperar vuestras conversaciones borradas por accidente aquí la tenéis a través de vuestra copia de seguridad hay alguna aplicación por ahí que te la venden como mágica que recupera cuando alguien te envía un mensaje y te lo borra he notado tiempo a leerlo bueno os adelanto que la única forma de hacer eso la única forma de hacer eso es a través de las notificaciones ¿Por qué? porque hay un pequeño fallo fallo de sincronía no es un fallo en sí pero sí es cierto que cuando recibimos una notificación de WhatsApp te imprimen el mensaje en las notificaciones ¿Vale? pues hay aplicaciones que hacen uso de eso para poder recuperar mensajes borrados por un tercero ¿Vale? que no quería que vieras los ha borrado porque no quiere que ver que lo veas pues hay alguna aplicación que te consigue mostrar esos mensajes si os parece tan interesante eso pues os puedo hacer un vídeo de cuál es la aplicación para hacer ese tipo de cositas pero realmente bueno salvo que seas muy cotilla no sé qué funcionalidad tiene eso ¿Vale? ¡Listo! Si te ha parecido interesante este tip muy facilito dale a like suscríbete marca campanita y si eres fanático de la domótica has llegado al canal ideal fíjate 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 en todos los vídeos que he subido fíjate mucho contenido de domótica quiero también fomentar un poquito más este contenido lo tenía totalmente olvidado y quiero fomentarlo también un poquito ¿Vale? Además me es más fácil hacer vídeos así cuando no tengo tiempo ni para vivir me es más fácil hacer vídeos de ese estilo que los de domótica por lo tanto probablemente esta etapa va a ser un poquito un poquito más de vídeos así espontáneos ¡Hala! Espero que os gusten porque el tiempo manda y cuando no hay tiempo no hay tiempo se graba en el coche se graba donde se puede nos vemos en próximos vídeos ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!